Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar cómo crear un CRUD de forma rápida y sencilla utilizando la librería o el framework JTable. Para esto vamos a ver a la página, se llama JTable.org y básicamente el CRUD es como este, podemos agregar registros, nuevos registros, nos sale una ventana modal o podemos eliminar o podemos editar y en este caso también visualizar los registros. En este caso este tiene dos tablas más anidadas que es para mostrar teléfonos y para mostrar aquí resultados, entonces también lo podemos hacer, pero en este caso vamos a hacer un CRUD sencillo, para esto nos vamos a esta parte que dice descargar de la página JTable.org donde dice usar JTable con PHP, le damos clic y se nos va a descargar un archivo que yo para este caso ya tengo descargado. Para esto ya tengo habilitado SHAM y aquí en esta carpeta dentro de SHAM pegué los archivos que descargué y se llama JTable.org. Entonces para esto vamos a ver cómo funciona. El ejemplo que viene de la página. Aquí está. Y trae dos ejemplos básicamente, uno es el más simple, que es este, pues no tiene más que para agregar registro, podemos agregar un registro, podemos eliminar, podemos editar, pero este no trae lo que se llama paginación ni ordenamiento, que son unos pequeños pestañitos que van aquí. Entonces si voy al segundo ejemplo que es el de ordenación, tiene estas pequeñas pestañas que sirven para ordenar de mayor a menor, y tiene esto que es la paginación. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, vamos a ver, puedo agregar un registro. Nombre, René, edad 31, guardamos, y este ya se agregó al final. Aquí está. Lo podemos editar. Podemos editar, le vamos a guardar, se edita, lo podemos ordenar de mayor a menor. Ahí está el registro. O lo podemos eliminar. En este caso, para eliminar, nos sale, ¿estás seguro que deseas eliminar? Sí, estamos seguros y lo eliminamos. Entonces ya está. Entonces lo que vamos a hacer es uno de estos parecido. Ahora para empezar, pues vamos a crear la base de datos. Por esto voy a ir a XAMPP. Voy a ir al Shell. Vamos a habilitar MySQL. Después vamos a crear una base de datos. A ver las bases de datos primero. Ok. Vamos a crear una base de datos que se llame prueba. Bueno, CRUT. CRUT. A. Parece CRUT. A. Bueno, lo vamos a llamar CRUT. Productos. Ahí está. Lo llamamos USE. Productos. Y ya está. Y ahora aquí vamos a crear la tabla que es CREATE TABLE. Vamos a llamarle PRODUCTO. Y vamos a ponerle un ID que va a ser INT PRIMARY CATE. AUTO INCREMENT. Ahí está. Después vamos a ponerle un nombre de producto. Que va a ser un VAR. VAR CHAR. De 200. Después vamos a ponerle aquí NOT NULL. Le vamos a ponerle un precio. Que va a ser tipo entero. De 11. NOT NULL. Vamos a ponerle una cantidad. También tipo entero. Y NOT NULL. Y bueno, ¿qué más podemos ponerle? Pues vamos a ponerle un PROVEEDOR. PROVEEDOR. Un VAR CHAR de... VAR CHAR de 200. También NOT NULL. Ahí terminamos. Ahí está. Vamos a darle un DEX para poder visualizar. PRODUCTO. Ahí está. Tenemos la tabla. Entonces tenemos como cuatro campos. Dos numéricos y dos tipo VAR CHAR. Una vez que creamos la DSTEM. Nuestra base de datos. Vamos a... Aquí. Pues vamos a crear una carpeta donde tengamos nuestro proyecto. Lo vamos a llamar CRUD. CRUD PRODUCTOS. Bueno, nos vamos a ir ahí donde tengo el JTABLE. Y voy a copiar los... Lo... Bueno, me sale la carpeta. Voy a eliminar este. Voy a extraer los códigos. Que es esto. Los voy a sacar de aquí. Y los voy a llevar hasta acá, hasta el principio. Elimino esta carpeta. Y lo que voy a hacer es decir... Bueno, yo no voy a trabajar con el primero. Sino voy a trabajar con este. Lo voy a cambiar el nombre. Lo voy a llamar... PRODUCTOS. PRODUCTOS. Sí, PRODUCTOS. Y este lo voy a llamar... INDEX. Ahí está. Entonces, ahorita si yo me voy aquí... Y les voy a dar... LOCAL HOST. Y me voy a donde dice CRUD PRODUCTOS. Se supone que aparece en la página. Pero ahorita, pues... Tiene muchos errores. Tiene bastantes errores. Entonces... Vamos a ver. Aquí ya abro mi sublime text. Y ubico dónde está mi proyecto. Que es este. Para no revolverme. Voy a abrir solamente este. Aquí le doy SELECCIONAR. Y vamos a maximizar. Y aquí tengo este. Y bueno, noto que en realidad... Este se llama INDEX. INDEX. Voy a poner INDEX2. Y este se llama... PRODUCTOS. PRODUCTOS. PRODUCTOS.PHP. Ahí está. Este lo voy a renombrar. Y este se va a llamar INDEX. Entonces, ya que lo renombre... Voy a cerrar este. Para que no marque error. Regresamos aquí al navegador. Efectivamente, ahorita me marca error. Pero ahorita voy a ir cambiando poco a poco toda la apariencia de este. Para que ya no me marque error. Entonces, notamos que en el JTABLE lo que tiene es que... Tiene agregados primero dos CSS. Dos hojas de estilo. Que ya vienen predefinidas con... Una es de JQuery y otra es propia del JTABLE. Que es para darle un estilo... Pues... Pues me parece bueno. Después tenemos las librerías JavaScript. Que en estas incluyen dos de JQuery. JQuery 1.6.4.min. Y la JQuery UIN. Y bueno, también trae una librería de JQuery combinada con JTABLE. Que es la que le da la funcionalidad. Esta librería básicamente lo que hace es trabajar con... Entre una interacción en la base de datos. Interactúa con la base de datos MySQL. Pero por medio de objetos JSON. Entonces, ahorita lo voy a explicar más adelante. Después aquí lo que definimos es... Un div. Este div... Le ponemos un nombre. Aquí lo voy a llamar... Productos. Este div tiene un ancho aquí. Lo voy a cambiar el estilo para que se pueda ver. Un border. Border... De dos píxeles. Sólido. Y black. Y bueno, vamos a... Border. Ahí está. Regresamos aquí a la página. Y lo podemos apreciar. Ahí está. Ahorita no se va a ver muy bien. Porque... Como le acabo de cambiar el ID. Ya no se visualiza. Lo voy a poner centrado también. Para que se pueda ver mejor. Margin. Auto. Ahí está. Regreso acá. Ya está centrado. Le voy a dar... En vez de unos píxeles. Le voy a dar un porcentaje. Le voy a decir que quiero que tenga un tamaño del 75%. Y va a ser un poco más grande de lo normal. Ahí está. 70%. Ahí está nuestro div. Nada más que está apachurrado. Ya luego después... Vamos aquí. Se genera un script. Aquí automáticamente. Ya viene con un script. Y viene que... El documento tiene una función. Y esta función está implementada dentro del... Bueno, dentro de... Digamos, un elemento de nuestro documento HTML que tenga el ID. Productos. Productos. Entonces ya automáticamente poniéndole aquí... Este ID. Estoy haciendo referencia a este div. Entonces si yo regreso acá. Me actualizo. Ya se ve... Ya se ve parte de nuestra... Nuestra... Tabla. Ya se ve parte de nuestra tabla. Entonces ahora lo que voy a hacer es ir modificando poco a poco lo que nos corresponde. Regresamos aquí. Y bueno, me dice... ¿Cómo quiero ponerle el título a la nueva tabla? ¿No? Bueno. Le voy a poner tabla. Productos. Ahí está. Dice... Bueno, dice que aquí que si quiero que tenga paginación. Y bueno, es solamente ponerle true o false. Y true si quiero. Y false si no quiero. Dice que de cuántos... Quiero que sea el tamaño de la página. Puedo ponerle aquí... En este caso voy a ponerle de 10 productos. Quiero que se vean 10 por página. O bueno, para dejar este ejemplo. Pues si me convendría de 2. Después me dice... ¿Quieres que se ordene? Pues si. Entonces se le coloca un true. Y aquí me dice... ¿Por qué campo quieres que se ordenen por default? Entonces... De ahí si nosotros vamos a nuestra base de datos... Tenemos que... Puedo hacer que se ordene por primero por nombre. Entonces... Regreso aquí. Entonces aquí le voy a poner nombre. Tal como lo tengo en la base de datos. Con minúscula. Y aquí me dice que si quiero que sea de forma ascendente o descendente. Después en esta parte tienen las acciones. Tenemos 4 acciones por defecto que son un crude. Tenemos que es la parte de... De... Por ejemplo, list action es... Es un... Bueno, un rate. Un rate. Crate action es un... Es un crate. En la parte de crate. Y obviamente acá viene la parte de... Update. Y por último viene la parte del... Delete. Y entonces estos mandan a una página que ahorita era la antigua página. Pero ahora se va a llamar productos. Que es la página que tenemos. Productos. Entonces lo que voy a hacer es... Redireccionar a esa página. Ya la anterior página pues ya no está. Entonces vamos a... Y hacer un... Un replace. Se va a llamar... Productos.pchp. Entonces... Reemplazamos todo. Y ahí está. Y entonces ya tenemos esta... Esta versión. Lo que hacen es... Pues básicamente le pasan a cada... A la misma página que se llama productos.pchp. Le pasamos una variable que se llama action. Y bueno. El action me está diciendo que... Que acción quiero realizar. Si quiero listar, crear, actualizar o eliminar. Podemos cambiarle el nombre de la variable. Podemos poner acción. Para que se entienda en español. Acción. 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 Y acá abajo nuevamente. Acción. Y yo puedo decir en vez de esto. Puedo decir. Listar. Crear. Actualizar. Y eliminar. Bueno. Básicamente les paso una variable que se llama acción. Y le puedo pasar aquí tres parámetros. Bueno. Un parámetro que se llama. O es el valor de la variable. Que es listar. Crear. Actualizar. O eliminar. Ya después aquí vienen los fields. Los fields son nuestros campos. Estas son las acciones que quiero que realice con... Con mis... Mis registros. O con mi tabla en este caso. Y acá vienen los campos. Entonces aquí los tengo que poner tal cual. Se llaman en la base de datos. Pues los voy a poner id. Minúscula. Es... Nombre. Sigue. Sigue. Por ejemplo. Precio. Después. Cantidad. Cantidad. Y al último tenemos el... Por último tenemos... El proveedor. Entonces aquí le pongo... Proveedor. Ok. Y aquí me dice... Bueno. Vamos a empezar con el id. Dice... Es... Es la key. Es la primer key. Le digo que sí. Es true. ¿Quieres crear? No. ¿Quieres editar? No. ¿Quieres listar? Tampoco. Y bueno. Lo dejamos así. Aquí le voy a poner... El título de este campo. Nombre. Producto. Aquí me dice... Cuánto ancho quiero que tenga. 40%. Le puedo dar menos. Porque son... Cinco... Van a ser cuatro campos. Entonces le puedo dar 25%. Aquí me dice el título. Le voy a poner precio. Le voy a dar 25%. Y básicamente los demás... Los voy a poner igual. Ahí está. Este va a ser... Cantidad. Aquí tengo un error. Porque debe ser en minúsculas. Precio. Cantidad. Y por último... También el proveedor. Proveedor. Ahí está. Entonces todos ocupan 25%. Tal cual como en la base de datos. Lo podemos verificar en la base de datos. Aquí está ID. Están igualitos. El nombre es igual. ID. Nombre. Precio. Cantidad. Y proveedor. Ahorita no nos vamos a meter en problemas del tipo de campo que tenemos que checar. Lo vamos a dejar así. Después aquí abajo nada más le vamos a tener una función de recarga. Le damos nuevamente cómo se llama el ID. Como le pusimos al ID. Se llama productos con P mayúscula. Entonces solamente aquí lo volvemos a renombrar. Ahí está. Y hasta ahorita. Bueno, si nosotros actualizamos... Nos marca error en el servidor porque obviamente no hay una conexión todavía con la otra página. Pero ya dice tabla productos, nombre producto. Dice precio, cantidad y proveedor. Y bueno, ahorita ya va a ir apareciendo todo lo demás. Ahora si nos vamos a la otra página que es productos. Este tiene una conexión. Voy a ir tratando de eliminar código que es innecesario. Los comentarios. Y bueno, aquí aparece primero la conexión. Mi conexión tendría que ser a la base de datos que se llama crude productos. Aquí acuérdense que ya Action lo habíamos cambiado. Entonces aquí voy a hacer un replace. Action en vez de Action va a ser acción. Los reemplazamos todos. Ya está. Y bueno, este era el listar. Tenemos aquí listar. Acá se llama crear. Acá se llama actualizar. Y por último se llama eliminar. Y vamos a ir cambiando uno por uno. Lo que hace en este, pues bueno, vamos a ir cambiándolo. Dice seleccionar. Lo que hace aquí esta primera consulta es contar cuántos tenemos. Entonces aquí en vez de people se llama producto. Nuestra tabla de datos. Entonces lo que hace aquí esta primera consulta es obtener el número de registros que tenemos en nuestra tabla de productos. Después vamos a pasar a otro apartado que dice aquí, ya es la parte de obtener todos los registros. Entonces la tabla se llama producto. Y bueno, aquí aparte de la variable de acción que se envía, como nosotros le pedimos que se ordene y además se liste, digamos, por cierto número de registros por página, se envían otras variables que es j-sorting y j-start-index y además j-pate-site. Este, por ejemplo, es el por qué campo y de qué forma vamos a ordenarlo. O sea, recuerden que el campo que está por defecto es nombre de forma ascendente. Y ese es el valor que se concatena aquí. J-sorting guarda el valor por defecto ahorita de nombre a AS de forma ascendente. Y después j-start-index pues va a empezar en 0 y después j-pate-site va a tener el valor de 2 que le colocamos acá de este lado. Después, bueno, este hace la consulta. Y lo que hace aquí lo guarda, bueno, crea una write, recorre la consulta que hicimos y lo que hace es la va guardando dentro del arreglo ROBS. Después, este arreglo ROBS lo que hace es pues guardarlo dentro de otro arreglo que se llama j-table-result, donde guarda que el resultado fue ok, que no hubo error. Guarda el cual es el total de los registros y guarda una write dentro de una posición de este nuevo arreglo. Y bueno, lo que hace es codificarlo en formato JSON y lo imprime. Eso es lo que hace. Después, pues vamos a pasar al segundo punto. Este con el primero ya sería. Entonces, este es listar. Ya quedaría hasta eso y ya es todo. Prácticamente funciona solo. Ya trae toda la funcionalidad automática. Y bueno, ya lo dejamos así. Ahora nos pasamos aquí a donde dice insertar. Y para esto, bueno, sí, insertar lleva una cierta sintaxis. Pero le voy a quitar esto, le voy a tratar de optimizar, ponerle menos campos. Y aquí le voy a poner, la tabla se llama producto. Y aquí los values, bueno, le voy a poner primero que el campo ID va a ser nulo. Y aquí le voy a poner los nombres de los campos. Primero va nombre. Esto tiene que ser tal como va en la base de datos. Nombre, precio, cantidad y proveedor. Entonces, es nombre, precio. Este en este caso era para la fecha. Lo que hago es, voy a copiar y pegar este mismo. Ahí está. Es nombre, ese nombre se va entre comillas porque es barchar. Luego va a decir precio. Luego es cantidad. Cantidad. Y por último va a ser el proveedor. Proveedor. Vamos a disminuir para que podamos ver. Entonces es insert into producto, values, null, nombre, precio, cantidad. Van sin coma simple. Y este último sí tendría que ir con coma simple. Y cerramos coma simple aquí y cerramos el paréntesis. Una vez con esto, ya teniendo esto. Vamos a quitarle aquí los espacios que están demás. Y quitamos este. Para que no esté tan expandido. Ahí está. Y ya una vez que tengamos este, ya quedaría el de insertar. Verificamos que esté bien la sintaxis. Entonces ya después, pues vamos aquí. Aquí le vamos a ponerle nada más, renombramos. Se llama la tabla producto. Y el campo índice es el ID. Aquí dice el último que fue insertado. Es una función que se saca aquí. Después ejecuta. Obtiene los datos del último registro. Y pues básicamente otra vez se lo pasa y lo codifica en JSON y lo imprime. Después pasamos a actualizar. Y actualizar pues es una función que hace prácticamente algo similar a insertar. Le cambiamos aquí el nombre. Se llama producto. Producto. Aquí sería nombre igual a nombre. Ahí está. Lo sería precio. Es igual a. Y aquí vamos a ponerle precio. Entonces seguimos aquí. Y aquí es donde vamos a volver a agregar los campos que nos faltan. Que sería el precisamente el otro de cantidad. Y el proveedor. Entonces aquí sería. Cantidad. Cantidad. Y por último sería el del proveedor. El del proveedor lo ponemos aquí. Como. Lo ve. Le ponemos. Proveedor. Y aquí también en este campo le ponemos. Proveedor. Y una vez que está aquí. Aquí le ponemos el campo ID. Ahí está. Y aquí vamos a ponerle que también el campo se llama ID. Y una vez que está esto ya se ejecuta. Y nos tiene que revolver una variable que se llama result con el valor de OK. Que significa que se efectuó correctamente la actualización del registro. Por último tenemos el de eliminar. Este es aún más simple. Producto. Y después aquí le cambiamos el ID. Le ponemos aquí. Pues igual el campo ID. Y aplicamos que esté bien la sintaxis. Y bueno ya sería todo. En esta parte también. Igual regresa una variable que se llama result. Todos en los cuatro casos regresa una variable result. En caso de que. Se haya realizado correctamente la consulta. Ya sea insertar. Seleccionar. Actualizar o eliminar. Todo está encerrado dentro de un try catch. Este try catch. Significa que bueno. Si existe algún error en cualquiera de los cuatro casos. Es decir. De seleccionar. Insertar. Actualizar o eliminar. En caso de que exista un error. Se va a ir el catch. Y lo que va a hacer es enviar la variable result. Pero con el valor de error. Lo que significa. Y aquí aparte una variable que se llama message. Con un mensaje del error que se generó. Y también lo va a codificar en formato JSON. Y es precisamente las ventanitas que nos salen con el formato. Entonces verificamos que todo está correctamente. Y regresamos acá. Y ahorita ya no marca error. Si regresamos a nuestra base de datos. Intentamos dar un select. Asterisco from producto. Ok. No tenemos ningún registro. Está vacío. Ahora lo que hacemos. Vamos a agregar un registro. Le voy a poner el nombre. Sabritas. Precio 10 pesos. Cantidad 1. Proveedor sabritas. Le doy a guardar. Y ya vemos que ya se agregó. Agregamos uno nuevo. Damos galletas. Precio 12 pesos. Cantidad 2. Proveedor. La mesa. Actualizamos. Y ya está. Se insertó. Después insertamos otro nuevamente. Vamos a poner refresco. Precio 15. Cantidad 2. Proveedor. Jarritos. Guardamos. Ahí está. Y vemos que la paginación aquí ya funciona correctamente. O sea, nos muestra de 2 en 2. De 2 en 2. Agregamos uno nuevo. Vamos a decirle. Paleta. Precio 5 pesos. Cantidad 5. Paletas. México. México. Guardamos. Y ya tenemos 4 registros. Ahora sí. Regresamos aquí en la parte donde tenemos el index. Y le ponemos que nos muestre de 5 en 5. Lo que hace es cambiar el valor. Y nos muestra todos los registros. Nos dice cuántos registros hay en total. Obviamente esta parte que nos muestra en inglés ya después tendremos que traducirlo. Pero ahora vamos a intentar actualizar uno. Vamos a verlo primero en la base de datos. Si están aquí. Le damos select. Y resulta que sí tenemos 4 registros. Los mismos que tenemos aquí. Entonces ahora vamos a ver si funciona actualizar. Vamos a suponer que el precio de la paleta pues no es. Entonces lo voy a cambiar a 2. Me lo presenta en una ventana modal. Le doy a 2. Y luego prácticamente ya lo actualizo. Si yo regreso aquí y vuelvo a hacer un select. Resulta que el precio de la paleta pues sí ya regresó a 2. Entonces también funciona el de ordenar. Por ejemplo yo lo quiero ordenar por precio. Y ya me ordena de menor a mayor. O mayor a menor. De forma ascendente o descendente. También el nombre del producto. De cual forma. Lo podemos ordenar por cantidad. Lo podemos ordenar por proveedor. Inmediatamente. Y también podemos eliminar. En este caso podemos eliminar este último. Me dice que si estoy seguro. Obviamente lo dice en inglés. Y digo que sí. Y ya lo elimina. Si actualizamos o vemos la base de datos. Y ya está eliminado. También que más tiene. Bueno aparte este que pues. Tengo 4 campos. Pero a lo mejor no deseo ver el del proveedor. Lo puedo eliminar. Y puedo después regresarlo. Para poderlo visualizar. A lo mejor también quiero visualizar el iCampoID. Si quiero visualizar el campoID. Solamente aquí le doy en donde dice list. Luego doy un true. Dándole un true. Vuelvo a actualizar. Y ya se ve nuestro campoID. Solamente que no tiene título. Le tengo que agregar un título. Y por esto pues. Copio esta etiqueta. La pego aquí. Y bueno le puedo llamar. ID. ID producto. Actualizamos. Y ya dice ID. Nada más que solamente no. Por el tamaño no. No cabe. Pero ahí está. Entonces vemos que tiene las 4 funciones. Es agregar. Eliminar. Actualizar. Y por. Y bueno. El hecho que se muestran aquí en la tabla. Es el de seleccionar. Bueno. Esto sería todo en este video. Es. Como crear un CRUD. Utilizando. Jtable. Que se asemeja mucho al Jtable de. De la librería swing. De Java. Pero no es así. Si no es. Pues es como un plugin de JQuery y AJAX. Para crear CRUD. CRUD. De forma rápida y sencilla. Utilizando. PHP. Y Javascript. Bueno. Esto sería todo. Hasta luego. Quédo. 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 Gracias por ver el video.